¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos a su programa Saber y Ganar. Hoy van a disfrutar con esta edición. Queremos presentarles ya a Javier Granda. Aquí está, de Avilés, de Asturias. Adelante. Programa número 29. Suerte, Javier. Gracias. Tenemos de nuevo con nosotros a Rosana Mateu, de Asco, de Zaragoza. Bienvenida, Rosana. Suerte. Volvemos a tenerla aquí. Mucha suerte, Rosana. Gracias. Y también está ya en el programa número 69 Alberto Gálvez, de Zaragoza. Adelante, Alberto. Perfecto. Mucha suerte a los tres. Se reencuentran, queridos concursantes, marcadores a cero. Y hoy saludamos en primer lugar a Rosana Mateu, de Asco, de Tarragona, maestra en La Fatarella. En La Fatarella. ¿Qué tal, Rosana? Uf, cuántos años. Fue en el 2003, en junio de 2003, cuando Rosana estuvo por primera vez con nosotros. Lo recordamos perfectamente. Y nuestro realizador, Nicolás Albéndiz, nos trae las primeras imágenes de Rosana. Era el programa 1442. ¡Pero qué pasión, Rosana! Creo que la moda te mueve un poquito, afortunadamente. ¡Qué guapa que sigue ahí, Rosana, guapísima con esos ojos, con esa mirada y con esa simpatía! Juanjo, qué maravilla encontrarnos con nuestras queridísimas concursantes. Por supuesto que sí. Mi más cordial bienvenida, Rosana. Y le deseo muchísima suerte también a Javier y Alberto. Por supuesto que sí. Efectivamente, Juanjo. Y hoy además queremos decirles a los espectadores que tenemos un duelo especial, monográfico. Es un homenaje al centenario del nacimiento de un gran personaje, de un gran guionista de la radio. De un nombre que seguro que relacionan todos nuestros espectadores que han seguido aquellas radionovelas. Guillermo Sautier Casaseca. Juanjo, tú empezaste en la radio. O sea que ya en aquella época, en las radionovelas, ¿ya trabajabas como narrador? No, trabajaba en la radio. Como... Luego se lo cuento. Ah, bueno, pues no se lo pierdan, ¿eh? Hoy vamos a saber ese dato. Lo conoceremos. Pero primero... Primero nuestras cinco propuestas. Los otros reyes, ingredientes... En The Winner is... Cine de Catástrofes y Dragones. Javier, ¿qué tema elige para empezar? Cine de Catástrofes. Pues la radio estará presente en el duelo, las radionovelas y ahora Cine de Catástrofes. Adelante. Suerte y tiempo. ¿Qué catástrofes sufren los protagonistas de la aventura del Poseidón? ¿Un terremoto o un hundimiento? Un hundimiento. Correcto. ¿Cuál es la amenaza que afecta a Charlton Heston en cuando ruge la marabunta? ¿Leones o hormigas? Hormigas. Correcto. ¿Las secuelas de qué hecatombia arrastra a la protagonista de lluvia negra? ¿Las de la bomba atómica o las de un incendio? La bomba atómica. Correcto. ¿Cómo se desencadena la catástrofe protagonizada por Estalón en pánico en el túnel? ¿Una inundación o una explosión? Una explosión. Correcto. ¿Qué amenaza con destruir la Tierra en Deep Impact? ¿Una cometa o un cometa, mejor dicho, o un ataque extraterrestre? Un cometa. Correcto. ¿Cuál es la tragedia que amenaza a un pueblo llamado Dante's Peak? ¿Una erupción o unas avispas asesinas? Una erupción. Correcto. ¿Qué amenaza a la humanidad en la película Hijos de los Hombres? ¿Unos niños asesinos o la infertilidad? La infertilidad. Correcto. ¿Cuál es la situación ideada por H. G. Wells, que recrea la película La Guerra... Tiempo. Tiempo. Bueno, pues muy bien, Javier. Siete respuestas, 140 puntos en el marcador. Rosana Mateo, llega el momento de jugar. Mucha suerte. Y tenemos estos temas. Los otros reyes, ingredientes, endewinneries y dragones. Los otros reyes. Pues vamos a ver, Rosana. 60 segundos. Adelante, tiempo. ¿Cuál era el nombre del rey león de Disney y papá de Simba? ¿Mufasa o Scar? Mufasa. Correcto. ¿Desde qué estado realizó el rey Elvis Presley el primer concierto televisado vía satélite? ¿Desde Nevada o desde Hawái? Nevada. No es correcto. ¿Cuántos títulos mundiales de selecciones de fútbol adornan el palmarés del brasileño o rey Pelé? ¿Cinco o tres? Tres. Correcto. ¿Qué títulos tentó merecidamente el desaparecido Michael Jackson, el rey de las baladas o el rey del pop? El rey del pop. Correcto. ¿Qué dos piezas de ajedrez participan en el enroque? ¿El rey y el alfil o el rey y la torre? El rey y la torre. Correcto. ¿Qué número ocupa en la baraja española el rey de Calapalo? ¿13 o 12? 12. Claro. Correcto. ¿En qué provincia andaluza se defiende el municipio fuerte del rey? ¿Jaén o Cádiz? Jaén. Correcto. ¿Qué dramaturgo inglés representó su obra de teatro Noche de Reyes ante la reina Isabel I? ¿William Shakespeare o Robert Greene? William Shakespeare. Correcto. ¿De qué rey...? Tiempo. Con Shakespeare nos quedamos. Siete respuestas también. 140 puntos para Rosana. Alberto Galvez de Zaragoza. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. A jugar de nuevo con estos temas. ¿Ingredientes en The Winneries o dragones? Ingredientes. Ingredientes. Adelante, tiempo. ¿Cuál es el ingrediente principal de la moussaka? ¿Berenjena o calabacina? Berenjena. Correcto. ¿De qué están rellenos los rollitos de primavera chinos? ¿De carne y verduras o de pescado? Carne y verduras. Correcto. ¿Qué contiene la tortilla del Sacromonte Granadina? ¿Atún o sesos? Sesos. Correcto. ¿De dónde procede la variedad de hornazo que además del huevo cocido lleva diferentes embutidos? Salamanca o Teruel. Salamanca. Correcto. ¿Qué especia no puede faltarle al pulpo afeira galego? ¿Pimentón o nuez moscara? Pimentón. Correcto. ¿Quiénes introdujeron en España el escabeche, la salsa de vino, vinagre y laurel para conservar alimentos? ¿Los árabes o los romanos? Los árabes. Correcto. ¿Qué acompaña al riquísimo bacalao dourado de Portugal? ¿Huevos y patatas o jamón y chorizo? Huevos y patatas. Correcto. ¿Sabe usted qué salsa podemos encontrar en el pollo vilaroi? ¿Tomate o bechamel? Bechamel. Correcto. ¿De qué está hecha la ensalada típicamente estadounidense llamada coleslow? ¿Col o lechuga? Col. Correcto. Pues muy bien, muy bien, con los ingredientes. Ahí está Alberto el Cocinas. 180 puntos. Rosana y Javier con 140 y llegan ya las preguntas calientes. Prepárense, después descubriremos un secreto de Juanjo que nunca ha explicado. Primera pregunta. ¿Con qué instrumento musical asocia a usted o ustedes el método de aprendizaje conocido con el nombre de método Suzuki? Ah, vaya. ¿Lo saben? Pregunta para Javier Granda. Ya no. No es correcto, Rebote. ¿El violín? Lo ideó el violista y pedagogo musical japonés Shinichi Suzuki. Se basa en la idea que el talento y la habilidad no solo se hereda, sino que también se aprende y desarrolla. Correcta su respuesta. El violín es lo que preguntaba. Sigue, Rosana. Segunda pregunta. El Guernica, el cuadro de Pablo Picasso, es una de las obras cumbres del siglo XX. De entre los diversos detalles se encuentra el brazo del guerrero que empuña una espada rota que representa a los soldados caídos en combate. ¿Qué simboliza la flor que aparece junto a la espada? ¿A quién envía la pregunta? A Javier. La paz. No es correcto, Rebote. La esperanza. La esperanza y la regeneración después de la destrucción. Correcto, la esperanza. Sigue, Alberto. Tercera pregunta. Sus clásicos rivales son los Washington Generals y los New York Nationals. ¿De qué equipo de baloncesto habla? ¿Y a quién envía la pregunta? Rosana. Los Knicks. No es correcto, Rebote. Los Alan Glow Trotters. Correcto. Oh, yeah. Sigue, Javier. Cuarta pregunta. ¿De qué moneda eran, fracción, el Denga, el Polushka y el Kopec? ¿A quién envía la pregunta? A Alberto. ¿Del Rublo? Correcto. Señor, del Rublo. Sigue, Alberto. Quinta pregunta. ¿Qué cargo ejecutivo es el segundo en importancia en el Estado del Vaticano después del Papa? ¿A quién envía la pregunta? A Javi. Paso. Rebote. ¿El secretario de Estado? Correcto. Del Vaticano. Del Vaticano. Muy bien. Sigue, Rosana. Sexta pregunta. ¿Qué escritora, autora de Memorias de Adriano, fue la primera mujer que entró en la Academia Francesa? Fue en 1980. ¿A quién envía la pregunta? Alberto. Marguerite Jursenard. Correcto. Muy bien. Sigue, Alberto. Séptima pregunta. ¿Cuál es la obra más conocida del escultor alsaciano Frédéric Auguste Bartoldi? ¿A quién envía la pregunta? A Javier. Rebote. La estatua de la libertad. Correcto. Sigue, Rosana. Octava pregunta. ¿Qué pueblo o qué etnia africana se llama a sí mismo Imacigen, que significa hombres libres? ¿A quién envía la pregunta? Alberto. ¿Los Masais? No es correcto. Rebote. ¿Los Batusi? No es correcto. Rebote. No lo sé. El pueblo Bereber. Sí, sí. Hombres libres. Bereber. Sigue, Alberto, por asignación. Novena pregunta. ¿Qué elemento químico permanece en estado líquido en condiciones de cero absoluto y presión normal? ¿A quién envía la pregunta? Pues a Javier otra vez. El hidrógeno. No es correcto. Rebote. El mercurio. No es correcto. Rebote. El helio. El helio. El helio. Correcto. Señor, vuelve a aparecer el helio. Estuve en el programa anterior también. Y atención porque sigue Alberto que va a enviar la... La décima y última pregunta. ¿Cuál es el tema de la exposición universal de Shanghái 2010? Diez. ¿Cuál es el tema? ¿A quién envía la última pregunta? A ver... La tecnología. No es correcto. Rebote. ¿Las culturas? No es correcto. Rebote. ¿La población? No es correcto. Mejor ciudad, mejor vida. Ahora dilo en chino, Juanjo. Eso será otro día, señor Hurtado. ¡Ah! ¡Ahí te he pillado! Mejor ciudad, tú dices mejor ciudad, mejor vida. Muy bien. Shanghái. Aprovechen para ir a Shanghái 2010. A los concursantes también. Les invitamos a conocer la expo de Shanghái. Mejor ciudad, mejor vida. Pues con esa expo, la última pregunta. Y Rosana 400 está en el duelo. Rosana, ¿se acuerda de las radionovelas? Ah, no. Soy demasiado joven para hacer cosas. Es que es muy joven. ¡Qué suerte! Alberto también. No es tan joven como Rosana. ¡Sí! ¡Somos quintos! Somos unos pimpollos. A ver. Bueno. A esperar. A esperar. A esperar. Un poquito, ¿eh? Un poquito. Disfrute del duelo y nos vemos. Suerte en la última llamada. Y atentos porque llega ya ese momento esperado en saber y ganar su programa de la sobremesa, su concurso. Atención. ¿Recuerdan ustedes aquellos tiempos en los que en la hora de la sobremesa la radionovela triunfaba? En los que el nombre de Guillermo Sautier Casaseca, el gran guionista, era precisamente el que sonaba todos los días. Pues Juanjo, Juanjo, llega el momento de descubrirlo. ¿Tú qué hacías en las radionovelas? ¿Tú no eras narrador ya? No, no, no. Bueno, un poquito sí, pero... Mire, si quiere, le pongo un ejemplo. Por ejemplo. Mientras Lucía huía en un corcel entre las llamas, Julián partía en aquel barco. Hombre, lo del barco... ¿Y en aquella época colaba lo del barco? Sí, claro, hombre. Los caballos... Todavía. Sí, sí, y lo de las llamas, muy bien. O sea, que era usted el técnico en efectos sonoros, efectos especiales. Eso, sonoros no, especiales. Especiales, efectos sonoros en la radio, ¿eh? Rosana Alberto Centenario del Nacimiento del guionista radiofónico Guillermo Sautier Casaseca. Van a disfrutar los espectadores que disfrutaban también con las radionovelas. Atentos. Los títulos. Lo que nunca muere. Ama Rosa. Directo al corazón. Y 1200 guiones. Un homenaje a la radio de aquella época. Rosana, sobre, por favor. Pues lo que nunca muere. Guillermo Sautier Casaseca fue, junto a Corín Tellado y Fernando Vizcaíno Casas, un maestro de la literatura de masas y un incuestionable talento del serial radiofónico de la posguerra. Con Sautier Casaseca lloraban cada tarde los oyentes españoles, sobre todo las oyentes, durante tres décadas. Se cerraban los comercios para oír la novela. Sí, sí. Las calles quedaban desiertas. El país entero se paralizaba. Y no es una exageración. Esto lo ha contado más de una vez la gran Matilde Conesa, una de las actrices más emblemáticas de la historia de la radio. Rosana, ¿sabría decirnos cuál es el tema central de Lo que nunca muere? 20. Tema central de aquella radionovela. ¿Lo recuerdan? ¿Dos hermanos enfrentados? ¿Las desventuras de una huérfana invidente? ¿O las intrigas de una adulta? Dos hermanos enfrentados. Efectivamente, se basaba en una rencilia familiar que separa a dos hermanos, Carlos y Enrique. Muy bien. Y un homenaje a Matilde Conesa, una gran actriz, una gran voz de la radio, del doblaje, etc. Muy bien. Alberto, es su turno. Vamos a ver. 1200 guiones. Ingredientes esenciales para una buena radionovela son la calidad de la voz, el ritmo y la interpretación de los actores. La ambientación y efectos sonoros, la música y, cómo no, los temas tratados. Herederos directos del folletín. Por ejemplo, un arrabal junto al cielo empezaba con una inocente florista de la calle, a la que unos señoritos juerguistas y desalmados emborrachaban para hacerle hacer el ridículo, seducirla y ponerla en un compromiso. Sautier Casaseca llegó a escribir más de 1200 guiones y sus apellidos quedaron tan ligados a los seriales radiofónicos que incluso se le atribuyó la autoría de una radionovela que no fue suya. Ahora, presten atención a lo que dijo al respecto. Considero irritante que este serial haya necesitado 400 capítulos para narrar lo que Amarrosa narró en 48. Una respuesta contundente. Alberto, ¿sabría decirnos la autoría de cuál de estos seriales fue atribuida a Sautier Casaseca a pesar de que él no lo escribió? Apueste. Bueno, pues, venga 100, a ver. Atención, Alberto, ¿se atribuyó a Sautier Casaseca Simplemente María, Lucecita o El criminal nunca gana? Pues a mí me suena mucho de Crío Simplemente María. Simplemente María, novela escrita por Celia Alcántara. Como recordaba Juanjo, llegó a los 400 capítulos y fue, bueno, un éxito impresionante. Fotonovela, película, Simplemente María. Radio Novelas, hoy en Saber y Ganar, su programa concurso en la sobremesa. Atención, Rosana. Ay, 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 Amarrosa. En 1959, la Sociedad Española de Radiodifusión estrenó el serial titulado Amarrosa, un auténtico fenómeno social que cada tarde a las 5 sentaba a toda España junto a la radio o el transistor. En Amarrosa, Sautier Casaseca contaba la historia de Rosa Alcázar, una madre viuda que al saber que le queda poco tiempo de vida, le pide a su médico. Por eso le ruego que me ayude, se lo suplico, doctor, no permita usted que vaya mi hijo a la inclusa. Rosa. Yo sé lo que es aquello, entienda lo que quiero decirle. No pretendo que se sacrifique haciéndose cargo del niño, pero sí puede buscar un hogar para él, un matrimonio que no tenga hijos y desea adoptar uno. Los deseos de Rosa se cumplen y el recién nacido es adoptado por una familia rica que acaba de perder al suyo. Este secreto solo lo comparten Rosa, su médico y el padre adoptivo. Pero Rosa no muere. Y con el tiempo trabaja de criada en la casa del matrimonio que años antes acogió a su niño. Lo que ocurre es que el niño se ha convertido en un joven malvado y ambicioso que le hace la vida imposible. Menudo culebrón. Amarrosa fue llevada a la gran pantalla. Rosana, díganos, ¿qué actriz y cantante protagonizó la versión cinematográfica de Amarrosa? Apueste. 60. Versión cinematográfica de Amarrosa. Seguro que muchas de nuestras espectadoras lo saben perfectamente, seguro, ¿a que sí? Seguro que mi madre también. Su madre también, seguro. Seguro. Y como no lo diga le va a estirar las orejas. Atención. Concha Piquer hizo la versión Estrelita Castro o Imperio Argentina. Imperio Argentina. Pues su madre la va a felicitar. Sí, Imperio Argentina, efectivamente. Y en la radio, la voz de la gran Juana Ginzo. Y Doroteo Martí. Juana Ginzo, también extraordinaria. Marcador. Marcador. Ahí están los dos. Muy bien, Alberto Rosana, muy bien. El objetivo de los seriales escritos por Sautier Casaseca fue llegar directamente al corazón sin pasar por el cerebro. Para darle un toque femenino a sus diálogos, el guionista trabajó junto a la escritora Luisa Alberca, que muchas personas pensaban que era un seudónimo del autor. Conocí a Luisa Alberca, excelente escritora, de fina sensibilidad, en el programa Tu Carrera es la Radio. Nos dimos cuenta de que ambos coincidíamos en el modo de pensar, lo que facilitó la colaboración. Ella hablaba un poco en mujer y yo hablaba un poco en hombre. Sautier, Alberca, ponía el sentimiento y Sautier la intención acorde con la moral de aquel tiempo. De su colaboración nacieron, entre muchas otras radionovelas, Se abren las nubes, Llamas de redención, Lo que nunca muere, La sangre roja y Un arrabal junto al cielo. Uno de sus últimos trabajos conjuntos fue la réplica de una obra de Hemingway, a la que titularon... Alberto, ¿cómo la titularon? Apueste. Ánimo. Venga. 60. 60. Ahí está. Réplica de Hemingway. ¿Cómo la titularon? Lo saben seguro. Y doblaron las campanas. Adiós a las almas. El viejo y el mal. La réplica de Hemingway. El viejo y el mal. No. Esto vuelve a sonar a chino, ¿no? El viejo y el mal. Y doblaron las campanas. Ese fue el título. Duelo dedicado al centenario del nacimiento del guionista Guillermo Sautier Casaseca. Homenaje a la radionovela. Homenaje a la radionovela. Ahí está el marcador final. Vamos a ver. Alberto y Rosana. Y ahora vuelve Javier y jugamos a Última Llamada. Javier, ¿dispuesto? Vamos. Juanjo, ¿cuál es el tema hoy en Última Llamada? Tendiendo puentes. Y estos son los puentes, fíjense. Tower Bridge, Alamillo, Becchio, Golden Gate, Milló y Rialto. Primera pregunta para Alberto. Se inauguró a finales del siglo XIX. Se inauguró a finales del siglo XIX. Tower Bridge. Correcto. Muy bien. Permanece con su puntuación, Alberto. Pregunta para Rosana. Aunque no lo parezca, es un puente colgante. Aunque no lo parezca, es un puente colgante. Puente de... Golden Gate. Correcto. Ay, Rosana. Muy bien. Es que hay más de colgantes. Muy bien, muy bien. Respuesta correcta. Atención, Javier. Cuidado, no hay bote. Pregunta para Javier. Ha sido quemado, derruido y derrumbado por exceso de peso. Ha sido quemado, derruido y derrumbado por exceso de peso. Vecchio. No es correcto. No es Ponte Vecchio. Ay, que no es Ponte Vecchio. Los cientos se quedan solo setenta y cien en el bote. Cien en el bote. Pregunta para Alberto. Fue diseñado por un arquitecto español. Fue diseñado por un arquitecto español. Alamillo. Correcto. Muy bien. En la Isla de la Cartuja, en Sevilla, diseñado para la Expo. Muy bien, Alberto. Se lleva esos cien puntos. Y fue diseñado por Calatrava, ¿verdad, Juanjo? Sí, señor. Y pregunta para Rosana. Ahora no hay bote. Los joyeros sustituyeron a los carniceros. Los joyeros sustituyeron a los carniceros. Es el puente realto. No es correcto. No. Por lo tanto, cien puntos que ha perdido Rosana. Cien que puede recuperar ahora Javier. La última. Cruzamos por él a trescientos cuarenta y tres metros de altura. Todo un récord. Cruzamos por él a trescientos cuarenta y tres metros de altura. Repito, todo un récord, señores. Milló. Correcto. Efectivamente, el viaducto de Milló. Rosana y Javier intercambiaron mal las respuestas que ahora mismo nos va a aclarar Pilar. Hola, Pilar. Bienvenida. Adelante. Gracias, Jordi. Juanjo, vamos de puente a puente. Muy bien, como en el juego de la hoja. Efectivamente. ¿Qué puente ha sido quemado, derruido y derrumbado por exceso de peso? El puente de Rialto. El puente de Rialto es una estructura de piedra de un solo arco que cruza el Gran Canal de Venecia. ¿Y en qué puente los joyeros sustituyeron a los carniceros? En el Ponte Vecchio. El Ponte Vecchio fue uno de los pocos puentes florentinos que no fue destruido durante la retirada alemana. Gracias, Pilar. Hasta el próximo programa y atención. Hoy Rosana va a la calculadora. Rosana, de nuevo a calcular. Adelante. Y antes de volver a encontrarnos con esa especial parte por el todo, la prueba de cálculo mental. Rosana, ¿preparada? Sí. Mucha suerte y atención. Cambio de luz. Ambiente especial. 30 segundos. Rosana se convierte ahora en la calculadora humana. Tiempo. 28 más 36... 55. 56. 54. No. 64. 64 entre 4. 16. Por 3. 48. Más 17. 65. Por 2. 130. Menos 15. 115. ¿Y entre 5? 27. No, entre 5. 25. No. 23. ¡Muy bien! La conseguido. Bravo, bravo. Muy bien. Ay, qué nervios, qué nervios. Marcador de Rosana Mateu. 360. Muy bien. Día de reencuentro, Rosana. Feliz, ¿verdad? Feliz. Con mi querida calculadora. Bueno, pues ahí está muy bien. Y ahora la parte por el todo con Alberto Gálvez de Zaragoza. Alberto, 800, segunda jornada. Una voz especial. ¿Quién será un fragmento de un tema que suena, señoras y señores? Suena así. Te quiero, te quiero, te quiero y te lo puedo jugar que por tu querer me muero, me muero. Ay, María del Pilar, te quiero. Hombre, María del Pilar, precisamente de Zaragoza, Alberto. Una canción dedicada a nuestra querida compañera Pilar. Toda una declaración de intenciones, de amor. Alberto. Ay, ¿cuál será el todo? Bueno, vamos a ver. Por el tipo de música y por la temática de la canción, de lo poco que se puede intuir. Esto podría ser una canción de un artista que se llamaba Pepe Núñez, el loreño. Y va bien. Sí. Señoras y señores, va bien, Alberto. Caliente, 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 quemándose. Tenía una canción de los años 60 que se llamaba Amor Baturro, que parece que podría cuadrar con lo que es esto. Amor Baturro. Amor Baturro. Un amor baturro. De Pepe Loreño. De Pepe Loreño. ¿Y por qué Loreño? ¿Lo sabe usted? Pues no, mira, solo lo sé. Pues porque nació en el pueblo sevillano... De Lora del Río. De Lora del Río, sí, señor. Muy bien, muy bien. Amor Baturro. Amor Baturro, Alberto. Que lleva dos seguidas, dos partes, pero dos seguidas. Ay. Ay, muy bien, muy bien. Ese amor baturro. ¿Qué le parece a un natural de Zaragoza un amor baturro? Yo estoy encantado con tener un amor... No es muy baturra, pero... La quiero mucho, claro. Muy bien, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues con este amor baturro en la parte por el todo, efectivamente, con Pepe Núñez en Loreño. Muy bien. Dieron ya con la solución. Nuestros guionistas ya no saben qué ponerles. Estos concursantes que tenemos no duermen, pero encuentran la solución. Por lo tanto, marcador de Alberto Galvez. Seiscientos sesenta más ochocientos de la parte por el todo, dos seguidas, Sicilia y la canción. Y ahí está ese total. Ya por el programa setenta. Alberto, camino del cien. Enhorabuena. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Un saludo a Ventura y a Vera y a su amor. Y ahora, suerte, mucha suerte, Javier. En el reto. A por él. Adelante. Y adelante, Juanjo, efectos sonoros. Tiempo. Capaz y dispuesto para cualquier ejercicio, oficio o ministerio. Paso. Proteger anticipadamente a una persona de algún daño. Paso. Preparar a diestrar personas o animales especialmente para la práctica de un deporte. Entrenar. Correcto. Mordad agresivo. Paso. Que muestra afición y asiduidad al estudio. Aplicado. Correcto. Contender y alegar razones contra el parecer de alguien. Disputar. No es correcto. Disentir. No es correcto. Don que se dedica a Dios o a los santos para implorar su auxilio o algo que se desea. Ofrenda. Correcto. Capaz y dispuesto para cualquier ejercicio, oficio. Correcto. Proteger anticipadamente a una persona de algún daño. Prevenir. No es correcto. Paso. Mordad agresivo. Paso. Contender y alegar razones. Tiempo, 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 tiempo. Nos han quedado tres palabras. Tres, Juanjo, la primera. Era dis. Dis, 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 ¿verdad? Contender y alegar razones contra el parecer de alguien. Discutir. Dis, discutir. Dis, discutir. Proteger anticipadamente a una persona de algún daño. Preservar. Preservar. Si es mordaz, agresivo. Caústico. Caústico. Y fíjense que yo he leído que muestra afición y asiduidad al estudio. Usted ha dicho aplicado, pero yo en lugar de afición había leído aficción, pero usted lo ha entendido bien. Pues sí, ha aplicado, ha aplicado concursante Javier Granda. Sumamos 170 de hoy. Ha sido un placer reencontrarnos con Javier de Avilés, de Asturias. Ahora tiene una niña de siete meses ya. Laura, enhorabuena por todo. Que siga muy bien la familia. Mucha suerte. Y gracias, Javier. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico privilegio volver. Muchísimas gracias por invitarme. Y dentro de 18 años, Laura mandará la carta para venir a concursar. Gracias, Javier. Mucha suerte. Gracias. Hasta pronto. Y nos despedimos con ese amor baturrón del loreño que estaba en la parte por el todo. Hasta el próximo Saber y Ganar. Cada día con ustedes. Gracias. Que por tu querer me muero, me muero. Ay, María del Pilar.